Comienzan a llegar turistas desde otras provincias, teniendo en cuenta que hoy comienzan sus vacaciones. Por ejemplo, Cristina, que viene de qué lugar? Muy buenos días. Buenos días, de Rosario, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Aprovechando las vacaciones de los chicos. Las vacaciones de los chicos y de las docentes, porque ambas somos docentes. ¿Les gusta Mendoza? Sí. Si no, todos del grupo familiar conocen, pero bueno. Ah, bueno, eso es lo importante, la primera vez que vienen entonces. Yo ya había venido, pero hace muchos años atrás. Y vamos a San Rafael. A San Rafael. ¿Por qué eligen San Rafael, por ejemplo? Sobre todo por la nieve. ¿Sortar los lugares, paisajes? Sí, paisajes que son muy lindos. Y bueno, nieve, nieve y frío. ¿Se van a quedar en cabañas, en hoteles? En dos cabañas, somos tres familias. ¿Notaron precios accesibles? ¿No tanto? ¿Cómo notaron la situación? Bastante acomodados. ¿Cuántos días se quedan? Una semana, casi una semana. Disfrutar entonces. Bueno, muchas gracias. Bienvenido por estar todos los días en las aulas, ¿no? Sí, obvio, obvio, sí, sí, sí. Descansaremos. Descansaremos para volver. Que la pasen espectacular. Gracias, muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra entonces de, justamente, turistas que vienen a visitarnos, que eligen San Rafael. Mirá qué lindo. Por la montaña, eligen este lugar por los paisajes, el río. Nos decían también para hacer distintas actividades en el lugar. Bueno, hay movimiento, menos movimiento que la semana pasada, cuando veíamos que muchos viajaban a Chile. Muchos también esperando poder cruzar al vecino país. Amigo, ¿viene de Chile? ¿Va hacia Chile? No, no, no. No, no quiere hablar. Bueno, no quiere hablar. Está bien. Perfecto. A ver, señora, brevemente, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Se va para Chile? Chile, sí. Bien. ¿Y dónde es? Bueno, estamos de Junín. De Junín, Buenos Aires. Sí. No, no, Junín, acá de Mendoza. Ah, de acá de Mendoza. Bien, perfecto. Y se van para, justamente, Chile. ¿A vacacionar? A vacacionar, sí, vacacionar. ¿A descansar un poco, señor? Sí, vamos a descansar un poco. Bueno, hace falta, ¿no? Sí, la verdad, sí, está muy estresante todo acá. A disfrutar las vacaciones. Gracias. Muchas gracias. Seguimos recorriendo, Tanito. Así está la situación en la terminal de Ómnibus. Bueno, brevemente, te pregunto, ¿vienen a vacacionar a Mendoza o se van de aquí para otro lugar? No, estamos de paso. Venimos de Bariloche y estamos esperando para volver a San Juan. Somos de San Juan. ¿Aprovechando las vacaciones de los chicos? Sí, sí. Estuvimos toda la semana pasada de vacaciones y, bueno, tenemos una semanita más de descanso en nuestra provincia. Bueno, es lindo ir pasando por distintos lugares, ser bien recibido. ¿Cómo los ha tratado la provincia de Mendoza? Bien, muy bien. Siempre pasamos por acá. Es muy linda la provincia. A veces paseamos. Acá hacemos turismo en Mendoza. Bueno, la pasen espectacular. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Están desayunando. Mirá qué lindo. Así está, por ejemplo, justamente este café. Están todos desayunando a esta hora tempranito, ¿sí? Eligiendo por allí café con leche, factura. ¿Es el mejor desayuno del café con leche? El té. Ah, no, vos tenés té aquí. Sí, té también. ¿De dónde vienen? De Córdoba. De Córdoba. ¿Visitando la provincia de Mendoza? ¿Se van a otro lugar o se quedan acá? No, nos quedamos acá. Es el segundo invierno ya que venimos. Bien. Aprovechando también el receso escolar, que comienzan las vacaciones en muchos lugares. Sí, en Córdoba estamos de vacación y, bueno, yo soy maestra, así que aprovecho. Claro. Vine. Aprovechando justamente el lugar. ¿Y en dónde se van a quedar? Acá en Capital, pero en un hotel. Bien. ¿Les han recomendado algún lugar lindo de Mendoza? ¿Es la primera vez que vienen o no? No, no es la primera vez. Yo vinimos el año pasado y también cuando éramos más chicas. Bien. ¿Cuál es el lugar que van a visitar? Si se quedan bien acá, pero ¿cuál van a visitar? A ir a Las Leñas, queremos hacer algo de alta montaña, las termas, así que íbamos a ver qué conseguíamos. ¿Y cuando uno viene de vacaciones, se levanta temprano, se levanta un poquito más tarde? Se levanta temprano para aprovechar el día. ¿Se está acostumbrado uno también a madrugar? La verdad que sí por el trabajo, pero bueno. Gracias, que la pasen bien. Igualmente.